Tú, luz en las tinieblas, en donde tú estás, no hay oscuridad Tú, que calmas la tormenta y caminas sobre el mar, contigo tengo paz Paz, que sobrepasa todo entendimiento, una paz que siento cuando te tengo Tengo paz, tengo paz, tengo paz, porque no lo entiendo, siento paz Tengo paz, tengo paz, tengo paz, porque no lo entiendo, siento paz Siento peace, peace, me la regaló, esto no es list, list, tengo paz en medio de la crisis No vengo a mentir, diciendo que esto no fue difícil, el camino no ha sido easy Pero sé que valdrá la pena, cuando todo termine, solamente Cristo me llena Ven conmigo y recibe de tal, que sobrepasa todo entendimiento Una paz que siento cuando te tengo Tengo paz, tengo paz, tengo paz, aunque no lo entiendo, siento paz Tengo paz, tengo paz, porque no lo entiendo, siento paz Hoy no hay problema que me robe en este gozo, por eso me gozo y todo está mejor De esta batalla voy a salir victorioso, por eso me gozo con mi salvador Hoy no hay problema que me robe en este gozo y por eso me gozo y todo está mejor De esta batalla voy a salir victorioso, por eso me gozo con mi salvador Tú, luz en las tinieblas, en donde tú estás, no hay oscuridad Tú, que calmas la tormenta y caminas sobre el mar, contigo tengo paz Paz, que sobrepasa todo entendimiento Una paz que siento cuando te tengo Tengo paz, tengo paz, tengo paz, aunque no lo entiendo, siento paz Tengo paz, tengo paz, tengo paz, aunque no lo entiendo, siento paz Tengo paz, tengo paz, aunque no lo entiendo, siento paz